¿Cómo empezaste esto de El Scorpio? Gracias por invitarme a tu programa, Emanuel. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Franco o Emanuel? ¿Cuánto te retiras o qué? Toda la vida. Y nosotros la cambiamos. Comiendo tacos en la esquina. ¿Has cambiado tu forma de cantar con el tiempo? No, el director dijo, esto nunca va a ser un éxito. Por eso me decías que odiabas a Mejar. ¿Alguna vez ya te has subido? Hay que ponerse esto, ¿verdad? Dicen. Si no, no te deja hablar. Depende, depende, este. ¿Qué tanto sigas tú a la ley? ¿O qué tan irresponsable seas? Pues la ley la escuché mucho. ¿Estás grabando? ¿Se puedes separar o...? Es como tu grupo este del que eras parte, Emanuel Mijares. Sigo siendo parte. Sigo siendo parte. ¿Todavía? Sí. ¿A poco te apellidas Mijares? No, me he tenido hacha. Yo he visto que en todos tus espectaculares dicen Emanuel Mijares. No, dicen Emanuel y Mijares. Ah, es como... Él sí se apellida Mijares, Emanuel Mijares. Pero él se podía llamar también Emanuel Mijares. Emanuel Mijares. Esta cita pendiente desde hace millones de años. ¿Te acuerdas cuando nos topamos allí en Pedregal? Sí. Me acuerdo perfecto. Y hasta aquel entonces dije, si este chavo yo lo quiero hacer famoso. Pero yo te agradezco que me hayas invitado para que pueda lograr hacer mis sueños. Sí tienes futuro, ¿eh? El otro día te escuché. Me han dicho. Sacaste una canción, ¿no? Sí, una que se llama La que se nos viene. Ah, bueno, pues. Eso más o menos. ¿Cuál es la que se nos viene? La que se nos viene. Ah, ya me ranché. Cuando vean con qué... Sí. La escribió Alex, Alexander Hacha. ¿Quién es Alexander Hacha? Mi hijo, mi hijo Alexander Hacha. Ah, ya tienes hasta hijos. Sí. Fue muy rápido mi vida. ¿Lo sigues explotando? Sí. O sea, todo. Trato, trato. ¿Te pones a cantar, a componer, a todo? Sí, a todo, a todo. ¿Por qué? Que haga de todo. Que se forme. Fíjate que cuando estamos en... Bueno, cuando pasó lo del COVID, que nadie... ¿Cuándo empezaste tú a hacer esto? Hace millones de años. Hace millones de años. Pero lo del tutú... ¿Y en el COVID, qué hacías? Lo hice animado. Ah. Scorpio al volante, animado y era así como Freddy Mercury. Y con Spider-Man. Oye. ¿Cómo empezaste esto de Scorpio? Ajá, gracias por invitarme a tu programa, Immanuel. Pues síguete. No, la verdad es que siempre que lo veo digo, ¿cómo empezó? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Cómo empezó? Yo era chofer de novias. ¿Cómo? Sí, cuando me pegaron la jornada, la rodilla, y antes de empezar a cantar, este... Ya sabes, cuando empiezas a cantar, cantas en tu casa, ¿no? Ajá. No te pagan ni siquiera tu familia, o sea, tú cantas nomás gratis. Exacto. Entonces... Ay, tú cantas bien bonito, cántale, man. Ahorita te canto. Espérame. Y entonces, este... Pues nada, no tenía que tener un amigo que era fotógrafo. Ajá. De novias. Y un día me dice, oye, ¿qué vas a hacer? Nada, estoy aquí en la casa. Oye, ¿qué crees, man? Me faltó el chofer del coche de la novia. Hay que ir por... ¿Cómo crees, man? ¿Y a qué hora quedaste? No, pues ya pasó el tiempo y no llegó el chofer, ni llegó el coche. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, pues vente aquí. Total, ahí voy, man. Ajá. Ahí voy. Entonces, me dice, tienes que irte hasta la vía olímpica. Ahí voy a la vía olímpica. Entonces, el papá estaba enojadísimo porque llevamos una hora y media de retraso este cuate. Entonces, me llega y empieza a ponerme pinto y barrido. Ay, ¿cómo es posible? Yo pedí un coche blanco y me trae un coche verde. Y entonces, ¿cómo es posible? Aquí llegó usted. Entonces, yo, pues, muy bien vestidito. Y eso le digo, a ver, vámonos por partes, le digo. Yo canto bien bonito. Yo soy el chofi. Yo soy el chofer, amigo del de la foto, porque el otro señor nos dijo, vengo a salvarles la vida. Total, ya la llevé, la llevé a donde iba su... Entonces, yo iba sentado a donde ibas tú. Ajá. Y la novia iba de este lado. Ajá. Entonces, yo venía viendo a la novia por aquí y la novia me veía. Entonces... ¡Ándame! Bueno, pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Ajá. A un show. Y aparece esta cuata y dice, oye, ¿verdad que tú fuiste chofer de novias? No mames. Sí, sí, le digo. O sea, muchos años después. Sí, sí, pero ella no sabía mi historia. O sea, esto que te estoy contando, nunca lo había contado. Ajá. Entonces, ella dice, ¿verdad que tú fuiste chofer de novias? Le dije, sí, un tiempito, fui chofer de novias. Tú me llevaste a mí a mi matrimonio el día que llegaste tarde porque mi papá te quería matar. ¿Tú te acuerdas? Le digo, sí, claro que me acuerdo. ¿Verdad qué interesante, no? Entonces, bueno, así empecé yo con las novias. ¿Tú cómo comenzaste? Es la pregunta. Porque la verdad se me hace... Es una buena pregunta. Nadie sabe de todos los que te han visto cómo arrancaste. Sí, güey, dije un día, no tengo qué publicar, entonces voy a manejar de aquí a la cita que tengo. Sí. Y a poner canciones y echar desmadre y saludar y darle raíz a la gente. Y así empecé. Y así arrancaste. Empecé a grabar. ¿Qué tal sacaron de mi miembro? Este, pues invito a alguien más. Y ya, este, invitaba y así. Oye, a ver. No salgan la camioneta en que venimos, ¿eh? O sea, no salgan que venimos en cualquier cosa. No, no. Y dice que la compró para mí. Sí, nada más para el... ¡Ah, espérame! Y todavía no has visto lo mejor. Déjame, te atiendo como se dé, bebé. Mira, mira, mira. Mira. ¡Ah, anda la fruta! ¡Yule! Me sentí el masaje y todo. ¿Ya lo sentiste? Sí, ya lo sentí. Me sentí el masaje nada más. ¿Cuántos años de carrera musical llevas? Pues mira, empecé en el 76. ¡Oh, mames! Es un chingo, ¿no? Sí. ¿Y no te has cansado? Sí. ¿Cuánto te retiras o qué? Pues cuando el cuerpo diga ya no, o la garganta diga yo no, o la ilusión diga que no. Ajá. Muchas veces la ilusión sigue, pero la garganta se acaba, ¿no? Y el cuerpo se acaba. Pero pues por ahora todo va caminando y mientras tenga ilusión y tenga... Yo tengo mucha ilusión de cantar, siempre tuve, hermano. Sí, o sea, si sigas disfrutándolo. Sí, claro. Desde chiquito, cuando iba a clases, yo iba cantando. En el camino iba cantando. Llegaba a la clase, cantaba. Me echaban de clase por estar cantando. Ajá. Entonces, a ver, niño, ponga atención. Yo pues estaba soñando. Yo creo que el artista tiene esta situación que la mente se te escapa, ¿no? Y empiezas a crear. Desde niño estás creando, creas cuentos, creas cosas, creas ilusiones. Y entonces, pues cantaba, 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 cantaba. En total, yo era muy mal estudiante. Exactamente por esto. Porque no podía poner atención. Sobre todo de chiquillo, Ya cuando fui creciendo empecé a ser mejor estudiante. Ya en la prepa fui bueno. Cuando entré a la universidad también fui más o menos, más o menos bueno. ¿Qué estudiaste? Ingeniería química. ¿Te acuerdas de cantante de camiones? Sí. Oye, canté en un camión. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para sacar unos pesos o nada más para decharles mal? Con mis socios, los que querían ser toreros. Estábamos entrenando, entonces me escuchaban cantar y un día dijo uno, ¿a qué no te atreves a cantar en un camión? Le dije, que sí, nomás que tú vas a venirte conmigo. ¿Y para qué? Porque tú vas a pasar el sombrero. Entonces yo me subí con una guitarra y nos pusimos a cantar en un camión. Cuando yo era torero, Ajá. Y a este se moría de vergüenza, se moría de vergüenza de pasar. Le dije, pásale, pásale, pásale. Le decía yo a la gente, denle a este, denle a este. Estamos hablando y a lo mejor la gente, ya sabes, como que las nuevas generaciones piensan que el mundo se inventó ayer. Sí. Estás hablando de lo de los toreros y que te cogió unos estrellos. No, me corneo. Ah, te corneo. Eras torero, Emanuel. Fue torero. Mi abuelo fue torero y fue bailarín. Ajá. Una historia interesante esta, mi padre fue torero, mi madre fue cantante. Entonces en mi casa vivíamos música y toros y toros y música y venían grandes artistas amigos de mi mamá y grandes toreros. Yo lo que, lo que traigo natural en mi vida pues fue el canto, ¿no? Ajá. Pero el mundo de los toros me robó, mano, se hizo así. O sea, es muy fuerte. Entonces pues ya de pronto quise ser Muy apasionado. Sí, de pronto quise ser torero. Entre el peligro y el arte y el ejercicio y que tienes que superar una serie de cosas. ¿Eras matador? No, fui novillero. ¿Novillero? No fui matador de toros. ¿Cuál es la diferencia para la gente estúpida que no sabe? Los novillos pesan menos que los toros. Ok. O sea, tienen menos edad. Este, Ah, entonces. Un toro pasa de los cuatro años. ¿Eras acatón entonces? No, porque vas caminando para llegar a ser torero. Ajá. O sea, ser matador de toros. Toreros son todos, ¿no? Los picadores, los banderilleros, todos estos mismos. Yo soy picador. ¿Tú eres picador? Sí, sí. ¿Qué picas? Tengo, tengo muy buena forma. ¿Picas la salsa? Sí, también. ¿Y te retiraste por la jornada que te dieron? Pues es que fueron cuatro años en hospitales. No mames, ¿dónde te la dieron? En las rodillas. Me rompieron los meniscos, los ligamentos, la rótula, o sea, fue una operación. O sea, al mismo tiempo con una sola jornada. Con una sola reaparezco, tú tienes mucha ilusión por hacer eso. O sea, si verdaderamente tienes una gran ilusión y haces un gran esfuerzo y tienes, pero Dios te da una cosa, no te la da para dos, man. Entonces, la verdad, lo mío era cantar y me di cuenta como, o sea, el tercer año, fue tarde, pero pues ya sabes, con este concepto de cuando era chavo de que, no, el hombre se ve cuando se recupera y entonces te levantas y te caes y te levantas y lo hice tres años. Me caí, me levanté tres años y al cuarto año dije, ya no me voy a caer. Entonces ya me dediqué a cantar. No, pues está cabrón, ¿no? Sí, sí está. Y bueno, en esta época donde se han estado cancelando las corridas de toros por todo el mundo, ¿tú qué opinas de eso? ¿Estás a favor o en contra o qué sentimiento te provoca esa división de opiniones? Pues me da tristeza porque dentro de ese mundo, pues, pues mira, nomás en México hay 40 mil personas trabajando en eso, ¿no? Y entonces, pues los dejas sin trabajo, un cuate que pues toda su vida hizo eso, ¿no? ¿A qué te dedicaste? No, pues a hacer capotes. Tú a qué te dedicas? No, pues a hacer moletas. Tú a qué te dedicas? No, pues ya resulta que ya no haces nada. Entonces, bueno, pues ya veremos qué va a ser con el tiempo y qué dice el ser humano, ¿no? Hoy vamos a resolver una de las dudas más grandes que ha tenido el mundo del espectáculo. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Franco o Emanuel? ¿Toda la vida? No, primero... ¿Quién la hizo? Primero, antes que nada fue toda la vida. Ajá. Y antes de nada fue Lucho Dala. Lucho Dala. Lucho Dala, que fue el que escribió la canción. Pero... Lucho Dala... ¿La escribió la de cuál? No, era amigo mío. Entonces, yo ya había grabado una canción que se llama El Año que Vendrá, querido amigo, que es totalmente de hoy. La canción, ¿no? Buen amigo, te escribo, espero comprenderás. Han pasado tantas cosas, algunas te alegrarán. Lo de hoy, ¿eh? Ajá. Desde que tú partiste, todo ha sido novedad. El año viejo ya terminó, pero hay algo que hará aquí no va. Ajá. Se habla poco de fiestas, comprendes, hay tristeza. Hoy la gente se queda en casa, alrededor de la mesa. O sea, esto es totalmente de hoy. Sí. Y la canté, pues, hace... A su chino. Te gusta, yo creo, 30 años, ¿no? Más o menos. Y ahí ya nace una amistad con Lucho. Lucho Dala, que era un artista excepcional, verdaderamente creativo, y era underground, hasta que aparece la canción de toda la vida, que un personaje que se llama Mauro Malavasi, le hace cambiar la música. Él no quería ser famoso, porque él era underground y escribió unas cosas increíbles, esta que te acabo de cantar. Y este... Y ahí, pues, nos conocemos. Y me da la canción esta, que él la había grabado en italiano, que no fue una gran canción en italiano, porque la letra era dificilísima. Hablaba de un cuate que vivía en el último piso, pero que era muy triste, y que se le caía el pelo, y entonces, una cosa triste. Toda la vida. Y nosotros la cambiamos. Comiendo tacos en la esquina, porque mi vieja no cocina, toda la vida. Y entonces, pues nada, Franco yo lo conozco en Miami. Y te la robó. Acababa de llegar de todo este movimiento que se llamaban los Marielitas. Y, pues, Franco estaba triste, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que lo subía al coche y le dije, mira lo que voy a grabar. ¡No mames! Sí. Y la grabé, ya le... Bueno, más bien se la enseñé grabada. Pasó el tiempo y él entró a una disquera y en la disquera dijo, yo me gustaría grabar una canción que grabó Emanuel y este, que no ha salido. No mames. Él no tiene la culpa de nada. Quien tuvo la culpa fueron la gente de las disqueras. ¡Ay, no es cierto, Emanuel, no lo justificas! Si él fue el que lo dijo... Bueno, yo no sé lo que había dicho él. Yo te digo lo que siento, ¿no? Entonces, el director de mi compañía de discos que había llegado de Malboro, ¿te acuerdas de los cigarros Malboro? Ajá. Bueno, pues, se creía que los artistas eran cigarros, ¿no? El disco se vende igual, pero hay un personaje atrás del disco que tiene un sentimiento y tiene una vida. El cigarro no, el cigarro es una hierba, ¿no? Bueno, entonces, saca un disco de este cuate y ese disco se llama Doce Reinas y un Rey que eran doce artistas mexicanas cantando canciones de Juan Gabriel. Entre esas, todo esto cuento para que entiendas, ¿no? Ajá. hay una cantidad de discos interesantes, no mucha, pero interesante y un día le habla por teléfono el de la compañía de discos de Franco y le dice, oye, ¿cómo estás? O sea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues, acabas de sacar un disco con una artista mía y dice, sí, pero no te preocupes porque lo que vendamos de ese disco el porcentaje pues, va a llegar. Dijo, no, no, es que yo no quiero el porcentaje. Bueno, ¿qué quieres? ¿no? Yo quiero una canción que va a sacar Emanuel y le contesta, no, no puedo darte esto, entonces retira el disco de la, de las, así le dijo, man. Ajá. Entonces retira todos los discos que sacaste, no había sacado mucho, pero sacó, retiras todos y este pues, se hizo en los pantalones ajá. Y le dijo, y le da la canción, man. No, pero llega, entonces yo estoy en Los Ángeles haciendo promoción y no sé qué y voy a cantar y entonces. ¿Todavía no salía la canción? No, tu canción. Estaba por salir, ajá. Estaba por salir la siguiente semana, más o menos. Y me habla mi esposa y me dice, oye. No vendiste la ropa. Me dice, no, ¿qué crees? Me dice, si no vendiste la ropa interior. Me dice, oye, ¿qué crees? Están cantando tu canción. ¿Cuál? Toda la vida. Ah, qué padre. Yo pienso, la están tocando en la televisión, la música. Ah, qué padre. ¿Y qué, qué, qué dicen? No, pues es que no eres tú quien la está cantando. Me veo como que no. Pero, no, entonces, a ver, no entendí, me quedé totalmente descolocado. Le digo, ¿pero qué canción? ¿De qué canción? De toda la vida. Yo, a ver, ¿y la letra? No, pues es con tu letra. Bueno, o sea, hazte cuenta que, hazte cuenta que, a ver, ¿quieres saber qué hice yo cuando escuché la canción por primera vez? Sí. Yo creo que me quedé hasta las 3 de la mañana. Yo estaba en Francia, porque íbamos a hacer una película. Me habían llamado para hacer una película de Gardel, donde yo era una persona de esta época, donde el cuerpo de Gardel y la vida de Gardel se hace del tango, ¿no? Al final nunca se hizo. Entonces, estoy en Francia y yo empiezo a escuchar la canción ya con el arreglo y yo no podía dormir, o sea, estaba sumamente emocionado con el tema, o sea, esta trima no solamente me puede gustar a mí, le tiene que gustar a mucha gente, porque es demasiado bonito como que para que nomás te guste a ti, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que me dieron las 2, 3 de la mañana. Me salí a caminar y la escuchaba, ¿te acuerdas? Con los walkie-talkies, que te ponías aquí unos walkie-talkies. Entonces, este, nada, me subo al avión. O sea, le tenías un chingo en la canción, le tenías un chingo de fe y que de repente te rebasan por derecha. La cantaba y la cantaba, entonces me subo al avión y vengo todo el viaje escuchando el tema, yo creo que la escuché un mil veces y el señor de al lado creo que me odió porque ya sabes que traes esto que no escuchas y vienes y cuando pasa esto, pues yo sentí, pues sí, sentí una traición horrible. ¿Sí? ¿Le hablaste? ¿Le reclamaste? No, me vine de, no, a él no le dije nada. Me regresé a México, me fui a la compañía de discos y le dije al director de la compañía de discos, ya me había enterado yo de todo y le dije, usted no tiene pantalones, usted no sabe ser director de una compañía. Entonces, yo iba a cantarla a los tres o cuatro días en un programa, fui y la canté y la inauguré. Y ahí así fue la historia y te dijeron y fue una gran canción y la verdad. Y seguramente cuando la cantaste te empezaron los primeros comentarios tal vez fue, ah, estás cantando la de Franco. No, pero me preguntaban algo parecido a lo que me estás diciendo, bueno, pero ¿cómo? ¿Quién se ha puesto antes? Pero ¿qué es? Ya, bueno, yo dejé que la compañía de discos se peleara y bueno, y bueno, pues fue un exitazo. Pero si esta pinche canción te abrió muchas puertas también, ¿no? Digo, ya tenías varias antes también. Esto abrió todo América Latina, aunque ya el disco anterior que trae con olor a hierba y el día que puedas y todo se derrumbó y quiero dormir cansado y bueno, en fin. Estabas muy depresivo, ¿no? Sí. Todo se derrumbó dentro de mí y ahí te pusiste todo la vida. Antes de eso salió tú y yo, ¿te acuerdas? Tú y yo, la flor y la fábula. Luego vino esta y luego bueno, siempre hubo cambios. ¿Has cambiado tu forma de cantar con el tiempo? Tu estilo, ¿por qué? El primer cambio que hubo fue cuando grabé el disco de Úntimamente, el que trae Tengo mucho que aprender de ti, Quiero dormir cansado. ¿Por qué? Porque antes cantabas con la voz así abierta entonces quería ser como que el gran cantante de ópera. No eres cantante de ópera, eres cantante popular. Entonces, grabando el disco con Manuel Alejandro, me dijo Manuel Alejandro una cosa muy interesante. Dijo, oye, tenemos que cantar diferente. ¿Por qué? Pues porque estas canciones... ¿Cómo le dice a una chava tú? Enséñame. Enséñame. No le va a decir enséñame. No, 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 no le va a decir esto, no. Entonces empezamos a hacer un cambio de voz que fue muy difícil hacerlo porque era con mucho aire la voz, afinar, llegar a los tonos, era muy complicado, man. Entonces, tuvimos como seis meses en España haciendo todo este trabajo. Cuando llegué a México, no el director de la compañía que siempre me apoyó, él siempre me apoyó, los que estaban abajo de él, que era la gente de publicidad, los ingenieros de sonido, me decían, oye, este disco no lo podemos sacar. Dije, ¿cómo que no lo podemos sacar? Llevo ocho meses haciendo esto, ¿cómo que no lo podemos sacar? Me dice, es que ese no eres tú y la gente no va... Te escuchas distinto. Te van a confundir. Dije, yo me recuerdo que me senten en la consola y dije, no, este soy yo. No, es que este no eres tú. Y bueno, pero a ver, yo diré quién soy yo, no ustedes, ¿no? Y entonces, pues ahí fue la primera discusión dentro de mi carrera fuerte. Ya antes había tenido otras por mi manera de escribir, lo que yo hacía, cómo me vestía, etcétera. Entonces, pues fue un encuentro bastante fuerte y una discusión muy grande. Entonces, llegó el director de la compañía que se llamaba Guillermo Infante, que fue un gran amigo mío y un cuate que tuvo mucha fe en mí. Y entonces, empezó a escuchar y resulta que él había estado en España en la grabación del disco y terminando la grabación dijo, esto va a ser un gran éxito. Entonces, cuando él empieza a escuchar hoy todo esto, pues estaba en el mismo canal que yo, ¿no? Y dijo, no, 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 esto sí va a salir. Bueno, pues total, se lanza en contra de toda la compañía, menos de él y menos mía, ¿no? Y un día voy al aeropuerto y no pegaba la primera canción que era, quiero dormir cansado y no pegaba, no pegaba, o sea, no caminaba y de pronto un día llego al aeropuerto y veo a un cuate limpiando los vidrios del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces agarré y me fui al teléfono y le dije a Guillermo Infante, Guillermo, ¿qué crees? Ya tenemos un éxito, ¿por qué? Porque hay un cuate que la está silbando y si alguien la está silbando es porque ya está dentro de él esto. bueno, y de ahí se disparó y ese fue el primer gran cambio dentro de mi carrera. No cambio dentro de tu espíritu, ¿no? Pero sí la manera de interpretar o de emitir, más bien. Sí, de tu estilo, de la forma que evolucionaste. Y de ahí hubo muchísimos cambios musicales, ¿no? Por ejemplo, toda la vida. Claro. Por ejemplo, tú y yo, por ejemplo, La Última Luna, que todo el mundo me dice, ¿pero cómo vas a grabar esto? Por ejemplo, La Chica de Humo. Hoy, al paso del tiempo, ¿no sabes qué interesante? Todos estos cambios y todos estos riesgos dentro de una carrera donde casi toda la gente que te rodea te está diciendo esto no lo puedes hacer, ¿por qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a quitar esto? ¿Por qué vas a hacer otro disco? ¿Por qué va a ser diferente a Quiero Dormir Cansado? Yo dije yo, no, el siguiente digo, esto tiene que ser totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque ya hicimos este. No, es que tiene que ser igual. No, no, no tiene que ser igual, tiene que ser diferente. Entonces... Lo que hueva, ¿no? Sí, exactamente. Digo, habrá mucha gente que dice, bueno, así es como yo soy y así es como quiero ser. Yo soy muy inquieto y yo quería hacer otras cosas. Entonces, cuando saca, ya para no platicarte muchas de las cosas, llega La Chica de Humo, que fue otro cambio. Tú me dijiste, me acabas de preguntar si hubo muchos cambios. Sí. Bueno, pues el director de Nueva York y en la compañía de discos, en Nueva York era el director de toda América Latina, de España, de México, de todos lados. Dijo, esta canción nunca va a funcionar. ¿Por qué? ¿Cómo la ves? Imagínate los cambios, imagínate la guerra, la lucha continua en mi carrera porque yo quería cambiar, yo quería hacer cosas que me divirtieran. No por cambiar, sino porque encontraba cosas que me alimentaban y me divertían y yo decía, bueno, yo tengo que ser como artista, tengo que ser alguien que divierta, ¿no? O sea, lo escucharon y dijeron, no, está fea. No, el director dijo, esto nunca va a ser un éxito. Entonces yo con mi disco, me fui por toda América Latina haciendo promoción y rumba maestro. Sí. Hasta el día de hoy, ¿no? Entonces recuerdo que hubo una reunión de la compañía de discos muy grande donde yo fui invitado a cantar, fui a cantar y pues, este cuate que había dicho que nunca iba a ser, dijo, guau, qué tan caso de canción, guau, qué padre. Te dije que así va a funcionar. Yo le dije a él, le dije, tú dijiste que esto iba a funcionar. A todo lo pasado, pues ya lo ves bien fácil y ya está obvio. Claro, porque ya es éxito, claro. Pero cuando fue en el momento, yo creo que sí te metían un chingo de dudas porque estaba en juego tu carrera, el dinero de un chingo de personas, la cabeza de un chingo de personas y qué es lo que, de dónde te crecían los pantalones para decir, no hay pedo, sí. Pues porque yo, porque, ¿sabes qué, mano? Yo creo que cuando tú tienes una ilusión y tienes una visión de lo que estás haciendo y tienes un compromiso contigo y un compromiso con lo que te gusta, con lo que sientes y que quieres dar, pues lo haces y te arriesgas, mano. Al final, ¿te acuerdas de un disco que era el disco que te decía, tengo una flor de tin, ¿sabes? Es el disco de La Soledad. La portada del disco de La Soledad es una portada donde yo estoy con un chándal rojo, un teatro vacío, una luz en mí y se llama En La Soledad. Y le puse En La Soledad porque ya ese era el primer cambio grande que había hecho y dije, bueno, si esto no funciona, pues nada más me aguanto yo. Pero si funciona, todo el mundo se pone en el saco. En la huevo, en la huevo. Entonces le puse de nombre En La Soledad que también antes había un chorro de conceptos, ¿no? Haces un concepto, haces una portada, había unas fotos especiales, tenía un concepto, el disco en sí. Me acuerdo cuando sacabas disco, ya no existe eso. No, 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 ya no. Ahora se creen que el disco es el de las olimpiadas, el que avientan. Sí, nada más ese. Obviamente en esta evolución y en esta adaptarse, lo estamos hablando, de los discos, ya no salen discos, ahora salen pues nada más canciones, etcétera. Una de las tendencias que también ha existido es hacer giras y conciertos con otras personas y luego tú entenderías y se te haría lógico que se junten dos o tres o cinco, haz de cuenta como la gira del desempleo de los noventas Pop Tour, pues que se juntan un chingo, ¿no? Para ver si juntan gente. Pero, en tu caso, tú tienes un chingo de canciones. ¿Por qué juntarte, por ejemplo, lo que hiciste con Mijares? ¿De dónde sale la idea y por qué hacerlo así si tú no podrías compartir? De unos amigos que hablan con Mijares y hablan conmigo por separado. Tú sabes que Mijares fue coro mío. ¿A poco? Sí. Mijares trabajó conmigo tres años. Cuando sacamos el disco de La Soledad, el del Rey Azul, y este, ya cantaba el quiero dormir cansado y todo eso. Y nos hicimos amigos, nos hicimos buenos amigos, compartimos muchas cosas juntos, este, fue una temporada muy linda. Por fin, él decide lanzarse y, bueno, pues yo lo presentaba en todos los shows como la próxima voz de México, que va a ser un gran éxito. Este, se fue a Japón, regresó y se lanza y hace una carrera. Entonces, un amigo de los dos, un tiempo antes ya me había dicho, oye, ¿por qué no haces? No me dice con quién. Dice, ¿por qué no haces una gira con alguien? ¿Libro? ¿Por qué? ¿Has escuchado el 90 Spock, tú? Sí, sí. Dije, ¿por qué no? Dije, pues la verdad, porque, no, no, estoy sacando la canción de sentirme vivo, estamos haciendo la promoción, tengo una gira muy larga, pues la verdad, no, no se me ocurre, ¿no? Ajá. Y pasan varias cosas, como a los 3, 4 años, me vuelve a decir este cuate, oye, fíjate, pues que acabo de grabar un disco que se llama En Vivo, no, también estamos en una gira muy larga, y voy a grabar un disco, entonces, como que se detiene todo, voy a grabar un disco, y, y vuelve este cuate, oye, es que fíjate, no sé qué, empieza a platicarme de lo que se podría hacer, entonces, ya hablamos con mi hija, ¿sabes? Con mi hija, pues qué padre, qué buena idea, entonces, total, que dicen, vamos a firmar 20 contratos, dije, no, no, no firmo 20 contratos, ¿por qué? 20 conciertos, sí, ¿por qué? ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Porque mi hija y yo somos amigos, pero encima del escenario, quién sabe cómo seamos, ¿no? A lo mejor somos enemigos, entonces, mejor hacemos 4, ¿no? Que sea, Monterrey, Guadalajara, y 2 México, la Victoria México, Guadalajara y Monterrey. Por eso me decías que odiabas a mi hija, es que te cae medio mal, que ya no lo soportas. Es maravilloso, es gran amigo, gran compañero, gran papá también, y gran cantante. Y entonces, este, pues hacemos Monterrey, ese fue el primer show que hicimos, hicimos Monterrey, y bueno, pues se vendió todo, el show fue muy divertido, hicimos Guadalajara, no, después hicimos México, y después hicimos Guadalajara, y de ahí dijimos, pues vamos a seguir haciendo, está padrísimo esto, me divertí mucho, él se divirtió mucho, divides la presión que tienes cuando sales a cantar, porque entonces, la mitad es tuya, la mitad es mía, ¿no? Como que para allá y para acá, hicimos un show muy diferente, a lo que creo que hacían todos, decidimos cantar, yo canciones tuyas, tus canciones mías, luego cantamos juntos, canciones de los dos, luego nos vamos, y luego, porque generalmente lo que se hacía, era que un cuate cantaba, una hora, y el otro otra hora, pero si este se pasaba, una hora y diez, entonces el otro se enojaba, entonces el otro se agarraba, y cantaba una hora cuarenta, entonces el otro quería, y a los tres días, desaparecían las giras, ¿no? Entonces nosotros tratamos de hacer, algo que fuera muy divertido, muy agradable, que cantáramos canciones de los dos, y empezó a funcionar, funcionó, y bueno, pues hoy vamos a, ya vamos a cumplir, once años, once años ya, llevamos diez años de gira, con razón ya no lo soportas, nunca se ha pesado, a veces hemos tenido alguna, diferencia, ¿por qué? por alguna cuestión de las, no, mejor esta la cantamos así, o esta la cantamos así, pero, ¿el tono o qué? ¿qué canción meter, qué canción sacar, pero luego nos hemos dado cuenta, que las canciones que están en el show, pues son las canciones que funcionan, entonces, de pronto llega un amigo tuyo, ¿y por qué no cambian el show? pues porque lo vamos a cambiar, hermano, o sea, entonces, otra de las cosas que dijimos, fue al principio de la gira, tú no eres el más importante, yo no soy el más importante, el importante, lo importante aquí, y lo más importante, es el show, el show se llama Emanuel y Mijares, no Mijares y Emanuel, yo nada más digo Mijares, ahí te los dejo, se llama, se llama Tour Amigos, ¿te has quedado afónico alguna vez? sí, ¿en el escenario? no, ¿o antes de algún concierto? o como así, yo he suspendido pocos conciertos, pero, pero cuando los he suspendido, es porque, porque ha pasado algo grave, 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 una vez, pues terminé en el hospital, suspendió el concierto, otra vez, pues la borrachora, pasó algo rarísimo, rarísimo, me acuesto, a echarme una siesta, y amanece, y me desperté así, no mames, entonces, el empresario, pues no creía, no, se quería morir, entonces viene un doctor, y traen un doctor, entonces viene un abogado, y ya sabes, por si acaso, lo que ocurra, un bombero, entonces, este cuate, te trae a un doctor, dice, ¿qué tiene? y dice, no, tiene una fomía total, y de qué, no sé, es como si, estaba prendido el aire condicional, tú sé, esto es una cosa muy rara, pero no, este cuate no puede hablar, y le dice él, oye, inyectale algo, en las cuerdas vocales, y yo escucho, no, en las cuerdas vocales, o sea, dentro de tu boca, ahí va adentro, y le digo, tú estás loco, qué te pasa, ¿no? o sea, entonces dice el doctor, ¿cómo crees? ¿tú quieres que este cuate, deje de cantar para siempre? Entonces, este, pues terminé, dejé, no canté ese show, pero he suspendido pocos, pero sí, pues te va, te da una bronquitis, o te da una gripe fuerte, o eso, pues la voz no sale, ¿no? Es preferible decir, pero es raro, porque a los artistas, no se les perdona eso, sin embargo, tú eres jugador de fútbol, te pega una patada, y te dicen, no, es que hoy no juega tal, hoy no va a salir a jugar. Y la del chicharito, no va a estar hablando, nada más porque no juega nunca. Así es, y todo el mundo entiende, ¿no? Todo el mundo dice, ah, bueno, pues sí, se le dobló el pie, o le pegó una patada, pero el artista dice, estoy enfermo, no puedo cantar, no, este cuate, entonces lo quieren matar. Bueno, está peor los que sí van y dan el concierto afónico, que, ustedes se lo saben, y ya, nada más te ponen el micrófono a público. ¿Cómo se llamaba este cantante? Alejandro Sanz. No. Ah, no. Oye, ¿y tu chamaco qué? O sea, fue, fue impuesto, yo tengo entendido que fue impuesto que tú le dijeras, a ti te gusta cantar, y ya lo esclavizaste y todo eso. Lo esclavice, pero no, no, Alexandra ha sido muy libre, y yo cuando él era chiquito, mira, cuando yo dije, quiero estudiar guitarra, ajá, en mi casa me dijeron que no. ¿Neta? ¿Por qué? Eso es para marihuana usted. Dijo no, pues mira, aquí ya hubo un artista que es tu mamá, yo hubo un torero que soy yo, entonces, aquí no hay toreros ni cantantes, a estudiar. Órale. Total, yo fui torero y cantante. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijeron esto. Por contreras. Porque ser artista y ser triunfa, y triunfar es bien difícil, mano. Sí, claro. Y llevar una vida bonita dentro del arte es más difícil todavía. Pregúntale a todos los exacadémicos. Es muy difícil, es muy difícil, y como torero, pues más difícil todavía, ¿no? Te juegas la vida, ansiedad. Entonces, mi padre, pues quería algo más seguro para nosotros. Al final, pues fui torero y fui cantante. Entonces, con esta experiencia de mi vida, dije, bueno, que mis hijos sean lo que ellos quieren ser, ¿no? Si quieren ser ingenios, pues que sean, yo les voy a ayudar. Si quieren ser artista, pues, y tiene la capacidad para hacerlo, y tiene esas virtudes, pues lo voy a ayudar. Y si no es... ¿Por qué lo ayudaste Alexander? Porque no tienen nada de eso. Alexander es un gran artista, mamá. Y te dijo, quiero ser cantante, y tú elegiste. No, entonces de chiquito, yo lo veía que venía jugando, en el coche. Entonces le hacía así. ¿Cuántos años? No, pues que cuatro años. Entonces le venía así. Yo le ponía música, y yo le ponía mucha música. A mis hijos les he puesto mucha música siempre, ¿no? Jazz, clásico, popular, rock, de todo, pero buena música, buena. Entonces, pues un día lo veo que se va a las bocinas, y empiezan las bocinas a hacer así. Entonces yo digo, pues este cuate nunca ha visto hacer eso. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace pum? ¿Por qué está haciendo eso? Entonces me llamó mucho la atención. Y había una escuela maravillosa de música prehispánica en Coyoacán, maravillosa, man, que era todo percutivo. No había nada de otras cosas. Que es los niños, lo primero que hacen, pues es lo percutivo, ¿no? Entonces me hablaron de la escuela, le dije, va, pues la voy a llevar. Y ahí llegué con el niño. Y sale la directora. Le dije, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿qué bien? Le digo, no, pues es que traigo a mi hijo, quiero ver. No, está muy chiquito, me dice, no lo podemos aceptar. Le dije, no, no quiero que lo aceptes. Lo que quiero es que a ver, que le hagas una prueba de oído, de, a mí no sé qué prueba tengas para los niños, porque esto es una escuela percutiva para niños. Me dice, sí, sí. Entonces quiero saber si tiene aptitudes para esto, o yo soy un papá loco que quiere que sea cantante, o soy un papá loco que no quiero que sea cantante, ¿no? Entonces, este, no, pero es que está muy chiquito, entonces, este, bueno, pero lo único que quiero es que le hagas una prueba. Bueno, pero no puedes entrar. ¿Ok? No entro. No es que los niños se ponen muy nerviosos, ¿sí? ¿Ok? Pues no entro. Y al rato sale la directora. Y me dice, oye, tu hijo está aceptado en la escuela, en segundo grado. Vamos. Y había, y había empezado a decirme, es muy chiquito y no puede entrar. Ajá, Entonces me dijo, está aceptado en segundo grado. Y yo, pero ¿cómo? Me dice, no, pues este niño es un niño especial. Es un niño, verdaderamente es de los especiales que yo he conocido en mi vida. Entonces entró a esa, a esa, a esa escuelita maravillosa de puros, aparte de instrumentos prehispánicos. O sea, estaba increíble, entonces tocaban y, pues lo fui a ver muchas veces. Y luego ya dije, pues, entra a estudiar piano, que le usaba los teclados, le hacía así a los teclados, y pues a estudiar piano. Tomó muchos cursos, dio muchos cursos de música clásica. Y después se fue a Boston, y ahí, y después tomó un curso de música clásica, de piano clásico, en Holanda, con un gran maestro, una escuela donde él era el más chiquito de toda la escuela, tenía 15 años, y todos tenían 30, 28 años. Y salió el director cuando acabó, me dijo, me dijo, tu hijo nunca va a ser un músico clásico. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque, porque para ser músico clásico necesitas ciertas cosas. Una, es ser totalmente enfocado. Y tu hijo empieza a hacer, tan, 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 y se pone a jugar, y empieza a crear. Entonces, él tiene una mente creativa, que yo tengo aquí muchachos, que no han escrito una sola nota, y tienen 30 y tantos años, y llevan 18 años estudiando. No han escrito una nota, y tu hijo, en un mes y medio, escribió 30 canciones. Entonces, es imposible que él esté ahí tocando, pero vas, pero vas a ser un artista muy, muy interesante. Y ahorita, justamente, traes una, una canción, que, por lo menos, a, al estilo de tus grandes éxitos, pues es muy distinta. Sí, muy distinta. ¿Por qué decidiste ahora, meterte acá como, pues ahí te va, mira. Eres, en mi primera, bastante de corridos tumbados, ¿no? Sí, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi segundo disco, segundo disco de mi carrera, este, yo tengo una canción de José Flor Jiménez, Amanecí en tus brazos, para acabar pronto, la primera canción mía, yo la escribí, cuando era actorero, y es una canción ranchera, se llama, Y mis lágrimas bebí, con esa canción me lanzan, yo hice una especie de pop, ¿no? Con esa canción, la, la hice así, y, y fue, fue increíble, Amanecí, porque siempre me gustó, ahora, con todo este movimiento, que, vamos a hablar de este movimiento, ¿te va a ir, te parece bien? A huevo que sí. Con este movimiento, de, de música ranchera, que, de música mexicana, regional mexicano, regional, en fin, todo lo que tiene la música mexicana, que tiene muchas aristas, ¿no? Pues llegó un momento, que yo de pronto escuchaba, a los hijos de mis amigos, que decían, no, es que, pues vamos a llevar una cenata, como la llevaba mi papá, como si fuera una cosa de antes, Los que vamos a ir a mexicanos, una cosa de ayer, y, y este movimiento ha vuelto a poner, al regional mexicano, en primera línea, en todos lados, ¿no? ¿Cuál movimiento? El movimiento del regional mexicano, ¿no? El movimiento de la música. Esa combinación ahí, como, es una fusión, es una fusión, los corridos tumbados, que te digo, con, la forma en que tocan el tololoche, la manera en que está tocada, las guitarras serreñas, la forma en que está la tuba, que hoy tiene una presencia increíble, hasta el estilo físico, ¿no? Sí, sí. Y ya, ya se ha quitado la tejana a todos, se ponen sus pinches blin blins, y echando de madre. Entonces, 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 de pronto, en el, te lo empecé a decir al principio, cuando el COVID, pues yo empecé a jugar con la música en mi casa, y dijimos, en casa ya nos vamos a jugar con la música, y esta canción de, ¿Cómo quieren que la olvide? ¿Cómo quieren que la olvide? Que es de fato, ajá. Primero, me la da él como una, como una bachata, y la verdad dije, yo no voy a cantar, una bachata, mejor la metemos al pop, entonces la metí al pop, y la canción funcionó, y en, en el COVID dije, ¿Por qué no la metemos a la música ranchera, a la música norteña, ¿A qué le va, qué le va a esto? ¿Qué le va más a esta canción? Entonces, lo metí con el pop, y entonces me ocurrió ponerle, pues, norteña pop. Ajá. Está chingando. ¿Y qué pasó con el tema? Pues resulta que ahora voy a los shows, y canto ese tema, pero en, en, en la modalidad, digamos, ¿no? Del regional mexicano. Ya llevo como ocho meses, donde meto, esa triste guitarra, ¿cómo quieren que lo olvide? Y Magdalena. Dame un beso, que duele, la merita, Magdalena. Magdalena. Pero eso con, con la tuba, con el bajo cesto, con la cerola, con los mis metales, con mi grupo, porque aparte está mi grupo, apoyando esto, y esto apoyándome, no sabes la que se arma, es divertidísimo. Alexander, viendo esto, dijo, oye, un día llegué, me dice, oye, te escribí unas canciones, ah, sí, ¿qué escribiste? Pues esto, y me mandó cuatro canciones, estaba en Los Ángeles, estábamos grabando un disco de Navidad, entonces, me las manda a Los Ángeles, yo voy en el coche, y ya terminando de una grabación, lo ponemos, y me empecé a reír, me dije, wow, usted está padrísimo, usted está divertidísimo, caray, no, yo quiero hacer esto, y igual que he hecho otras cosas, pues yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me divierte, y me divierte, y aparte lo siento, lo siento, en mí, siento esta música mexicana, y la hago a mi manera, entonces hago un poco de pop, y entonces lo meto en el norteño, y entonces saco el tumbao, y entonces todo esto, que aparte, te voy a decir una cosa, yo creo que la música nuestra de hoy en día, pues tiene una fusión enorme internacional, man, claro, la manera en que están tocadas los metales, y el trombón, la presencia que tiene hoy el trombón, ¿no? También, que también es un instrumento que está. Lo que estamos hablando sobre, sobre la evolución y cambiar, pues ahí tienes toda tu discografía, ahora tienes otro estilo, porque, digo, no, no vas a encontrar el hilo negro, pero dentro de lo que existe, ¿cómo le das tu sello propio? Sí, ¿y cómo me alimento? Ajá. Yo también, yo me alimento, y entonces alimento, pero cuando grabé la primera canción, con Juan Luis Guerra, oye, pero ¿por qué vas a grabar esto? Ajá. Pues tú no eres del Caribe, porque quiero, porque me gusta la música, ¿no? Ajá. Entonces, ¡Wow! ¡Pum! Pues funcionó, ¿no? Este, cuando, cuando grabé, corazón de melao, 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 esa canción era un cha-cha-cha. Ajá. Esa canción me la mandan de, de dominicana, entonces, me la mandan con 20 canciones más, esta historia es padre, les va a gustar. Entonces, nosotros estamos armando el nuevo show, y las canciones están sonando, las puse ahí a escuchar, y de pronto me di cuenta que no las estaba escuchando, y estábamos hablando del show. Pero había dos niñas, una de siete años y otra de ocho años, ajá. Una de seis años y una de siete años, jugando por todo el lugar, por toda la oficina, y de pronto llegan las niñas, se acaba de escuchar todo esto, y dicen ellas, oye, ¿no podrían poner otra vez esta canción que dice, melao, melao, melao? Y dije, ¿cómo? Sí, se graba, se graba, se graba. ¿Has estado como, pues, cambiando esos estilos, y adaptándote? ¿Quieres aventarte algún otro, que tengas como en la mira? No lo sé. Un este, hablo de una colaboración, una canción con alguien más, que de esta nueva generación. Pues mira, ¿sabes cuál? Este güey me gusta, no sea persona me gusta. Si se da, ajá. Y si se da la canción para poderlo realizar, pues yo creo que sí, ¿no? No se trata de hacer algo por hacerlo. ¿Pero hay alguien que te guste? Ah, no, es que hice un dueto con tal, bueno, sí, ¿qué pasó? No, pues no pasó nada, pero pues lo hice. No, a ver, vamos a ver la canción. No, Nodal me gusta, Karim me gusta. Ajá, sí, son cantantes, son cantantes, ¿no? Ajá. Y le cantan pejudo, ¿eh? Pero tienes que poner la boca chueca, si no, no cantas con Karim. Sí. Sí. ¿Qué transita? ¿Y una foto para la banda o qué? Ups, órale, faltaba más. Luego con esa cara. Y luego no agarra ni a la banda, que sí. A huevo, que sí la agarramos. Siempre agarrando pura gente de dinero, y el que no tiene. ¿Por qué quieres que te saque o qué? El famoso Scorpio Dorado. Perdón por interrumpir tu foto, güey, pero sí, tómatela. Tómesela. No, chinga. Ni sabes cómo tomar la cabrera. Estoy bien pendejo. Necesitas instructivo para saber hacer una selfie, o qué pedo. ¿Alguna vez se te ha subido? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿En qué lo notaste? En que me decían que ya se te baje. No, mira, yo tuve la suerte de tener a mi lado, como representante, a mi padre. Ajá. Cuando tienes a alguien que te ama al lado, y te dice tus verdades, tú te las tienes que decir, ¿me entiendes? los que están a tu lado, tú eres el mejor, eres el famoso, eres lo máximo que se ha hecho, eres el que mejor cantas, estás perdido, porque todos los pies se te van allá arriba, y es mentira, tú eres uno más, uno más que hoy te toca a ti, ¿no? Claro. Hoy te toca a ti, te fue muy bien, y ojalá lo disfrutes, y vendrán otros mucho mejor que tú, y hubo otros que son mucho mejor que tú, y hay otros que son mejores que tú, que no tuvieron la suerte. Pero si sabes que se te subió, es porque se te bajó, entonces, ¿qué fue lo que te hizo pensar? Que pronto sientes, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Que tú cuando eres artista, entonces llegas a un hotel, entonces la gente que trabaja contigo, oye, ¿qué vas a comer? ¿Qué quieres que te pida? Yo pido, yo ahorita pido, no, 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 yo te pido, a ver, un pescado, oye, un vaso de leche, a ver, yo te pido el vaso de leche, oye, al final eres un inútil, ¿me entiendes? Entonces, eres un inútil, que aparte no te das cuenta, que ya eres un inútil. No lo más que yo, yo lo más que yo. de pronto, de pronto ya te das cuenta, que tú eres un inútil, pero cuando pasa el tiempo, y dices, caray, ¿qué pasó, yo salía a comprar la leche, iba al mercado, compraba el periódico, leía, o sea, ahora que, además estoy aquí como si fuera un, un muñequito de cristal, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta, que dices, hijo, algo está pasando, entonces, para que te des una idea, vamos a Bolivia, le voy a cantar a Bolivia, a La Paz, yo me fui al mercado, man, me metí al mercado, al mercado de, en La Paz, Bolivia, y, pues, mucha gente no me conocía, porque muchos eran indígenas, 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 que venían de la parte más alta de, de la sierra, sí, de ahí mismo, que es altísimo, entonces, pues, compraba cosas, y estaba con ellos, y, y me ponía a platicar, y dije, no, yo tengo que seguir siendo, seguir siendo yo, pero ahí es donde te das cuenta, que de pronto ciertas cosas te molestan, y de pronto te crees que tú eres Juan Camanei, y entonces, y, ya sabías, tuve un padre que me decía, mira, mejor que tú, ha habido muchísimos, peor es que tú también, tú ahorita traes el sartén por el mango, no pegues sartenazos, maneja el sartén. ¿Recuerdas algún concierto que se haya salido de control? Sí, muchos. ¿En qué sentido? Porque horrible, 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 ahí te va, y al mismo tiempo que salió de control, tengo una de las anécdotas más bonitas de mi vida, mamá, voy a cantar un lugar que se llama Ibarra, en Ecuador, y ya sabes, pues que en la vida hay gente decente, y gente que no es decente, entonces, este empresario, era un indecente, entonces, tú cantas encima de un escenario, que tiene que estar a una cierta altura, por muchas razones, una para que te vean los de allá, y otra pues para que no pase nada encima del escenario, con los equipos y con todo, pues Diego y no hay escenario, entonces, estoy cantando en un lugar, que era un polideportivo, que estaba lleno, habían vendido todo lo de arriba y todo lo de abajo, entonces, yo cantaba en una tarimita de este tamaño, estaba así como aquí contigo, así, ahí cantaba, y se empieza a salir de control la situación, empieza la gente a ponerse eufórica, y entonces ya sabes que al artista lo quieren agarrar, a diferencia del político, que los llevan para que los agarren, pero, este, y empieza la cosa a ponerse fea, 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 y en eso, siento que me agarran de aquí atrás, y me jalan, y me dicen, vámonos, porque esto ya salió de control, entonces empieza a venirse la gente, tiran la batería, y es como una especie de escápate gato, ¿no?, y a correr, y aparece un chiquillo, un chiquillo, ajá, humilde, 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 con los pantalones rotos, con unos tenis desechos, y me hace así, toma, toma, me hace así, el niño, entonces, yo estoy, me están jalando, nos estamos yendo, había más de 5 mil personas en ese lugar, luego, quién sabe qué pudo haber pasado, me estoy yendo, pero alcanzo, a ponerle la mano al niño, ¿no?, y me hace así, y me da, 5 canicas, o sea, me dio su tesoro, hermano, wow, yo me acuerdo que yo, agarré las canicas, y quise, y ya no me dejaron, me jalaron, me jalaron, y al niño también le empujaba a la gente, y adiós, bye, entonces yo me subí al coche, estábamos a 2 horas, más o menos, creo como una hora 40, de Quito, de la capital, y yo traía las canicas en la mano, y todos, ah, que chau, y yo, el corazón no lo traía alegre, hermano, lo traía triste, fíjate, traía un corazón, hijo, yo tenía que ver abrazado a este niño, tenía que haber dicho algo, tenía que haber hecho algo, tenía que, y no pude hacer nada, dame tus redes sociales, para que por fin, te vuelvas famoso ya, pues mira, escorpión, arroba Emanuel, este, bueno, ya saben todos, arroba Emanuel, este, y, y vas a volver a hacer, voy a hacer Las Vegas, voy a hacer, ahorita solo hago, Miami, Orlando, Chicago, Los Ángeles, Las Vegas, por supuesto Las Vegas, el 14 y 15 de septiembre, vamos, pues vamos, no, vengase, están invitados, eso, pues listo Emanuel, pues muchas gracias, gracias a ti, que linda entrevista, que linda tu carrera, que lindo todo lo que has hecho, que padre, que esfuerzo, la gente, yo creo que debe reconocer el trabajo de, pues de todos los días, de picar piedra, y de llegar a hacer algo, importantísimo para la música, para la política, para el deporte, que eres tú, muchas gracias, gracias a ti, gracias por estar, con tu tiempo, y ahí te vamos a ir, a ver y a echar canciones, ya estás invitado, cuando necesites, yo canto, ya viste que canto, ya te vi que cantas, cantamos igualito, nos despedimos, con el grito de guerra, pelucho en el estuche, 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 pelucho en el estuche,